Su relación es más fuerte que un ampay. Vicky Torero sorprendió al perdonar al cómico Quique Suero, luego de que éste haya sido ampayado por el programa Magoli TV, la firme, con una jovencita en actitudes cariñosas durante su estadía en la ciudad de Tacna. Ante lo sucedido, la bailarina decidió darle una nueva oportunidad a su relación. Vicky Torero disculpó a Quique Suero tras infidelidad. Vicky Torero enfureció en vivo días atrás al enterarse de la infidelidad de Cac Suero en el programa de Mago de Medina y se retiró del set de televisión luego de propinarle una cachetada al humorista. Sin embargo, esto habría quedado en el pasado, pues la mujer aseguró que el cómico está haciendo varios méritos para obtener su perdón, como cocinarle y cantarle. Yo tengo un hogar que por cinco segundos de un error tal vez que cometió Quique, no vamos a echar a la basura los planes que tenemos. No es perdonar, es que vale más la familia. Yo no voy a pisar el palito, son tres años de relación, un hogar. Tampoco está bien, en un momento de cólera si lo dije, me chocó, pero analizándolo bien, tampoco es que le crea a Quique, comentó. Vicky Torero toma medidas tras Ampai. Al respecto sobre su relación, Vicky Torero aseguró que ha pactado con Quique Suero que a partir de ahora lo acompañará a todos los eventos que él deba realizar al interior del país para evitar otros episodios similares y espera que el cómico no vuelva a aparecer en uno de los reportajes del programa de Magalí Medina. Quique se tiene que volver a ganar la confianza otra vez, sentenció.